Música Hola amigos, gracias por continuar conmigo Sigamos con este relato En la tarde que regresó mi madre del mercado nos trajo una gran sorpresa Nos compró zapatos a mi hermano Mundo y a mi Esta vez fueron los mocacines de hule que tanto le gustaban Enseguida nos los puso, los tres, estábamos locos de contentos Yo abracé a mi madre Aunque honestamente yo prefería las botas Porque con estos zapatos batallaba mucho amarrándome las agujetas El miércoles que mi padre llegó, después de su larga parranda Le enseñé mi trompo Mira papá, mi trompo, es mío Le dije con agrado y molesto me contestó Esto es una porquería, tíralo, no sirve para nada Me entristecí y un poco molesto le contesté Entonces tú cómprame uno Dámelo, voy a ver qué se puede hacer Con esta porquería Al entregárselo se subió en una de las esquinas de la cama La que parecía barco Buscó entre las cosas que tenía encima del viejo y desartalado rompero Bajó con un puño de clavos y su martillo de uña Ahorita lo arreglo y espero que lo puedas usar No le quité la vista de encima Viendo como clavaba cuatro clavos en donde alguna vez estuvo la cabeza del trompo Dejó un centímetro como cabeza Para que yo pudiera amarrar la cuerda Después encontré un viejo pañal de mi hermano Manuel Y lo hice tiras hasta tener una improvisada cuerda de un metro y medio Más adelante utilicé como cuerda un pedazo de mecate Por supuesto que ninguna de mis dos cuerdas funcionó Y después de mil intentos desistí Hasta que un día Mi trompo Mi primer trompo Desapareció No sé si mi padre se ofendió Cuando le pedí que me comprara un trompo O el porqué de su enojo Jamás volví a pedírselo Además Ya sabía quién si me lo iba a comprar Adivinaron Mi madre En marzo de 1970 Carlos Ne cumplió años Dos años Y Sofía cuatro Yo continué la exploración de mi vecindad Caminaba con más seguridad por los pasillos tres, cuatro, cinco y seis Cuando miraba un niño de frente Que aún no conocía Me daba media vuelta y regresaba Así como este día Fueron la mayor parte de mi niñez Y creo que llegué a acostumbrarme Una de esas tantas esperas en la llave Nos encontrábamos a cuatro lugares de llegar a la meta Mi hermano Mundo y yo Después de dos largas horas de espera Mi vista estaba fija al saguán Escuchaba el ir y venir de los carros De pronto Una gran figura apareció Parándose en medio del saguán Con la vista fija al frente Sin titubear Después volteó a nosotros Los que esperábamos el turno en la llave Nos miró por unos segundos Sin hacer gesto alguno Volvió a dirigir la mirada En línea recta a la vecindad Provocando un movimiento general Tipo hormiguero Era dominés El dueño de la vecindad Ese señorón Que me impresionaba tanto al verlo Siempre con su traje militar De los tiempos de la revolución Con algunas medallas colgadas en su uniforme Que quizás Él mismo comprara Con su larga barba blanca Y su espeso bigote Sin faltar el sombrero Para darle más impacto a su persona Siempre se me figuró A Don Venustiano Carranza Tenía gran parecido con este señor Entró Y el primero en acercarse Fue Don Chón Buenas tardes Don Inés Que gusto verle de nuevo Vengo para ver cuántos me dan la renta Vamos señor Yo lo acompaño Don Chón y Don Inés Caminaron casa por casa Exigiendo la renta No dudo que alguien Ya estuviera dando la voz de alerta Fuera quien fuera Y como ya era costumbre Correr por la vecindad Gritando a todo pulmón Escóndanse Escóndanse Ya viene Don Inés Con el primero que empezaba Se corría la voz Los demás Los le seguían fieles Escóndanse Escóndanse Ahí viene Don Inés La alarma recorrió un poco tiempo La mayor parte de la vecindad Roperos Montones de cobijas Atrás de la puerta Debajo de la cama Cualquier lugar era bueno Como escondite La puerta trasera Vino a ayudar a muchos En este menester Pues a los que les daba más tiempo Salían despavoridos a la calle El punto era No pagar la renta Cuando estuvo a punto De llegar a la meta Encargué a mi hermano Nuestros botes Y lugar Y corrí por mi madre Don Inés Aún no llegaba a mi patio Mi madre se encaminó A la llave Por el callejóncito Por el pasillo Número 2 Pues Don Chón Y Don Inés Se encontraban Cobrando Con muy pocas esperanzas Por el lado del motor Cerca de los lavaderos Por el callejóncito Pasillo número 2 Mi madre acarreó Sus dos primeros viajes Cuando Don Inés Se encaminó Al segundo patio Mi madre cambió De táctica Terminando su acarreo Por el lado del motor Cuando llegué a mi cuartito Con mis dos botecitos de agua Al vaciarlos A los tambos grandes Vi a Don Inés En la casa de Raúl El rabo o el ra Doña Chuy Le extendía Unos billetes A Don Inés Que nos tomó Metiéndolos A una de las bolsas De su pantalón Enseguida Le extendió un papel Supongo que un recibo Doña Chuy Según la mayoría De vecinos Que la conocían Era una de las pocas personas Que llevaban sus recibos En orden Aseguraban Que no debían Ninguna renta Después de terminar Con Doña Chuy Se encaminó De casa en casa Rumbo a la casa De mi tía Juanita Yo lo seguí A una distancia prudente Miraba como Don Inés No recibía nada De los vecinos Todos le ponían Mil pretextos Cuando llegué A la casa De mi tía Juanita Entré Dirigí mi mirada A la derecha Y no vi la escalerita Que conducía Al tapanco Y el asexo De este Tapado con una tabla De madera Señal de que Alguien se escondía Allí Mientras tanto Don Inés Hacía corajes Como de costumbre Me salí Y me fui a recargar Al lavadero De mi tía Juanita Me divertí a ver Como la gente Mentía Poniendo mil pretextos Para no pagar La renta Algunos fingían Consultar el llanto Cuando Don Inés Llegó al cuarto De mi tío Marciano Empezó a tocar La puerta Y se le cerraba Marcelino Sal Págame la renta No recibió respuesta Siguió insistiendo Sal Marcelino Págame la renta Sé que estás ahí De tanta insistencia Se abrió lentamente La puerta De mi tío Marciano Más no fue él El quien salió A dar la cara A Don Inés Que dice mi papá Que no está Don Inés Tranquilo Soltó una débil Carcajada Quien salió Fue mi prima Rosa Hija mayor De mi tío Marciano De cuatro años De edad Don Inés Moviendo negativamente La cabeza Se dirigió Al cuarto De mi tía Juana Mi prima Yolanda Ya lo esperaba En la entrada Vengo por la renta Niña Háblele a tus padres No se encuentran Don Inés Me dijeron Que si podía pasar Después O que el domingo Le llevaban sin falta Está bien Está bien niña Dile que los espero El domingo Sin falta ¿Eh? Si señor Contestó Yolanda Bien apenada No olviden suscribirse Comentar Y compartir Este video Regálenme un like Para que Macha Bacano Lo vean Y activen La campanita De notificaciones Si les ha gustado Mi contenido Los invito A que vean Mis anteriores videos Los quiero mucho Nos vemos En el próximo Gracias por ver el video